Amigos, este 2020 definitivamente se ha convertido en la pesadilla de muchos de nosotros quienes lamentablemente nos hemos tenido que vestir del luto para darle un último adiós a las personas a quienes más hemos amado en esta vida. Definitivamente el mundo del espectáculo, al ser algo tan público, siempre tiene el reflector encima y pues lamentablemente es uno de los rubros que más se han visto afectados. El día de hoy despedimos nuevamente a una luz que brilló con todas sus fuerzas dentro de la música mexicana y se trataría nada más y nada menos de Jonse Ángel Medina, quien se destacó por más de 40 años formando parte de la banda Patrulla 81. El pasado 19 de octubre, pues nuestro queridísimo cantante fue diagnosticado con esta enfermedad respiratoria que está de moda y que le está dando la vuelta al mundo. En el momento que él se enteró, tomó la decisión de pasar todo el distanciamiento social en una casa que tenía en Las Delicias Chihuahuas. A pesar de que aquí pues estuvo muy cómodo, el 30 de octubre fue trasladado de forma inmediata a un hospital porque necesitaría atención de forma de emergencia. Lamentablemente se había complicado todos los síntomas que conllevan la afección respiratoria. Todo esto se fue agravando un poco más al punto de que el 9 de noviembre salieron varios artistas y varias personas allegadas a nuestro querido cantante a pedirle a todo el público mexicano oraciones por la vida y la salud de este cantante. Sin embargo, el 11 de noviembre nos dieron esta lamentable noticia de que José Ángel no había resistido la enfermedad y pues lamentablemente había perdido esta dura lucha a través de la cuenta de Instagram y a través de la cuenta de Facebook, pues Patrulla81 emitió un comunicado en el cual decían lo siguiente Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento del señor José Ángel Medina Padre, amigo y líder de la agrupación Patrulla81 También Segura Music pues se pronunció al respeto dándole un último adiós a este queridísimo cantante quien se dedicó a sus más de 50 años pues a crear música, a crear ambientes y sobre todo a llegar al corazón de cada uno de los espectadores de esas personas quienes sentían la vibra de la que este hombre transmitía en cada una de sus canciones y en cada uno de sus conciertos También a las grandes musicales pues también emitió un comunicado donde nos confirmarían esta lamentable noticia Sin embargo, el día de hoy ya conocimos por parte de la familia su hija específicamente quien argumentó un mensaje lleno de ternura despidiendo a su padre Nos has dejado una herida en el alma Nos enseñaste a trabajar con nuestros propios medios Con las manos, con ingenio Nos enseñaste que el dinero va y viene ¿Cuántas veces te caíste y cuántas veces más te levantaste? Por más fuerte que fueran los problemas Evidentemente este hombre representa una figura paterna bastante linda y bastante buena en la vida de su hija Esta partida para muchos de nosotros es completamente triste y por supuesto que a través de Famous Close Up le damos nuestro sentido pésame a todas las personas allegadas y por supuesto fanáticos de este creador musical que evidentemente se llevaría parte de nuestros corazones al cielo o a donde vaya Amigos, los invito a mandarles un mensaje lleno de ternura un último mensaje a nuestro querido a nuestro querido José Ángel Medina Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up